Y creo que eso es tan peligroso para nosotros y por eso hemos tratado de decir, miren, el noviazgo no debe durar años, no debe durar mucho, es tiempo de crecer espiritualmente, conocerse uno al otro, porque después no se casan con sus cuerpos, se casan con la persona y amigo, tienes que sobrevivir, tienes que sacarlo adelante, tienes que conocer a esa persona y amarla, ¿no? Total, y mira, cuando hablabas de esto me ha venido a la mente el típico engaño que muchas parejas cristianas tienen en el noviazgo acerca de lo que es el sexo y es un engaño que está basado en una falsa expectativa. Y va a sonar muy fuerte lo que voy a decir ahora, pero creedme, soy un hombre casado que tiene buen sexo. El sexo que yo tengo con mi esposa es bueno, de calidad, me gusta, lo disfruto, es espectacular, pero no es lo mejor de nuestra relación. El sexo es bueno, de verdad que lo es, pero no es lo mejor de nuestra relación. Y las parejas cristianas en el noviazgo se piensan que el sexo es la máxima expresión de lo que van a obtener como pareja. Y no es verdad, no es verdad, porque la intimidad es superior al sexo. El sexo rendido a la intimidad funciona bien, pero si conviertes el sexo en el centro te darás cuenta de que te deja insatisfecho. De hecho, os voy a decir algo que muchos no me van a creer, pero creedme, he hecho muchas consejerías matrimoniales. La gran tentación en el noviazgo es practicar sexo. La gran tentación en el matrimonio es dejar de practicar sexo. Lo voy a volver a decir. La gran tentación en el noviazgo es practicar sexo. La gran tentación en el matrimonio es dejar de practicar sexo. Y yo he tenido que hablar con muchos matrimonios y decirles, tenéis que practicar sexo y tenéis que hacerlo con frecuencia. Y dicen, es que no nos entran ganas. Y ahí es donde ves el problema. Porque no te entran ganas, porque cuando descuidas lo que es más importante, que es la intimidad con tu pareja. Porque quizás no la has cultivado bien en el noviazgo. No te has dado cuenta de que, como decías Lau, no te casas con un cuerpo. Te casas con un ser que es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si no construyes una relación de intimidad en el noviazgo, llegas al matrimonio, sí, teniendo posibilidades de tener sexo, pero cuando te das cuenta de que el sexo no llena, no te da la plenitud, y miras a la otra persona y la ves como una extraña, empiezas a separarte. Y algo que yo les tengo que decir es, primero, matrimonios, practicar sexo con asiduidad. Y si no os apetece, igualmente practicar sexo hasta que os apetezca. Y cultivar, cultivar la intimidad juntos. Haced de esas cosas que quizás no estáis haciendo. Conversaciones profundas, caminar juntos, vivir vivencias emocionantes juntos. Porque mientras hacéis esto, más ganas vais a tener de practicar sexo. Porque el mejor sexo ocurre en ese contexto, en el contexto de la intimidad matrimonial. Por eso digo que es el mejor sexo de todos. Realmente el sexo por el sexo está vacío. Y no lo digo yo, lo dicen las actrices y los actores porno. Yo he visto entrevistas de actrices y actores porno, que después de dejar la pornografía, en entrevistas honestas que han tenido, dicen, es que el sexo me cansaba. Y necesitaba algo más real, más verdadero, más complaciente. Y eso que estaba buscando era una relación de intimidad con una persona. Cosa que relaciones sexuales en el plató, grabando escenas, nunca me dieron. Y fíjate, un actor o una actriz porno tiene todo el sexo que quiere y más. En todas las formas, en todos los contextos que puedes imaginar. Los más pervertidos incluso. Y aún así, admiten que no sacia. Y que necesitan conexión con otro ser humano. Lo que nosotros llamamos intimidad. No sé si he sido lo suficientemente claro. Pero por eso el mejor sexo de todos ocurre en el contexto del matrimonio. Y por eso la iglesia debe fomentar el mejor sexo de todos, que es el sexo en el marco matrimonial. De acuerdo. Perfecto. Podemos dar un aplauso por toda esa explicación. Creo que ha sido liberador para muchos. De hecho, cuando estábamos nosotros en nuestro noviazgo, bueno, sí, en nuestro proceso, en nuestro noviazgo, Dios a mí me da una palabra de la palabra de José y María. Que el ángel le dice a José que por esos nueve meses que María estaba embarazada no podía tocar a María. Y ahí Dios me habló y me dijo, tu noviazgo va a ser de nueve meses. Obviamente José y María estaban casados. Entonces era un poco diferente. Pero él decía, para ustedes va a ser nada, ni besos. El beso va a ser solo hasta el altar. Porque yo quiero levantar una generación que se guarde hasta el matrimonio, aún en el noviazgo. Son noviazgos puros, noviazgos santos. Y hoy explicando todo lo que has hablado, yo entiendo la importancia de uno guardarse aún en el noviazgo. Y entender que el enemigo busca estas puertas para destruir tal vez estos propósitos que tienen, que Dios los quiere bendecir en el matrimonio, pero el enemigo viene con engaño, con mentira, para que aprovechen y de pronto dicen, no, no estamos teniendo el acto sexual, pero dan esos pasos y definitivamente entran en fornicación. Entonces la verdad veo que es muy importante. Y creo que el que ha intentado, perdón, desarrollar una relación pura, sabe cuán difícil es. Y sabe, sobre todo, por ejemplo, nosotros en ese proceso, en ese tiempo, sin tener todas las informaciones, por ejemplo, que ahora tenemos, el conocimiento, la experiencia, sin de pronto buscar ayuda, cuán peligroso puede ser que uno se aísle, se aísle, perdón, que uno pueda estar, sentirse completamente solo. Y creo que volvemos también al tema de la pornografía y de la masturbación. Y de pronto sería el último antes de que podamos cerrar con esa restauración, con esa oración. Pero, ¿qué nos puedes decir, pues, de pronto a los jóvenes que están desesperados? O que están luchando con esto y que sienten que no pueden salir de este vicio. Acerca de la pornografía y la masturbación, podríamos hablar durante dos, tres, cuatro horas. Porque es un asunto muy pertinente hoy en día, actual, y nos daría para otra entrevista. Pero creo que es importante remarcar algo que estabas diciendo ahora, Lau, y es el acompañamiento. Os diré algo que no he contado en muchas entrevistas y es que gracias a mi pastor de jóvenes, cuando yo me casé con Damaris y llegamos a la noche de bodas vírgenes y con las tensiones que implicaba, pues, haber luchado por nuestra virginidad, ¿no? Donde casi, casi pones tu cerebro en modo pecado, 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 pecado. No lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y yo tuve un noviazgo muy largo, un noviazgo de cinco años, cosa que no recomiendo a nadie jamás. Jamás es una locura. Pero en aquella época nadie nos enseñaba con tanta claridad como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, llegamos al matrimonio, a la noche de bodas, con una tensión en la mente, los dos. Y desanudar esa tensión no fue fácil. No fue llegar a la noche de bodas y consumar. De hecho, en la noche de bodas no llegamos a consumar porque no sabíamos bien cómo hacerlo. ¿Y sabes qué es lo que a nosotros nos ayudó? Que en esos momentos pudimos llamar telefónicamente a nuestros pastores de jóvenes, a nuestros consejeros. Yo, de hecho, llamé a mi pastor de jóvenes y le dije, Querido, he llegado a la noche de bodas y al final no he podido consumar porque no lo sabíamos hacer bien y había dolor y ella se pensaba y tal. Y empecé a hablar muy abiertamente. Incluso me puse a llorar porque yo me sentía fracasado. Había llegado a la noche de bodas y no había sido capaz de consumar. Y él me dijo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, esto se aprende y vas a tener toda una vida para aprender con tu esposa. En ese momento él trajo paz a mi corazón porque yo me sentía hasta culpable, avergonzado. Y el enemigo estaba intentando ganar ventaja para arruinarme la luna de miel, ¿no? Y él me dijo, estate tranquilo, es normal al principio, tenéis que destensaros. Lleváis mucho tiempo tensando vuestra sexualidad para no pecar y ahora estáis entrando con toda esa tensión en la mente. Y empezó a darme unos consejos muy prácticos que no voy a entrar ahora porque eso es para una entrevista para matrimonios. Pero me dijo, haz esto y haz esto otro y compra esta cosa que te va a ayudar a la lubricación y esto y no sé qué y no sé cuándo. Empezó a darme consejos que me salvaron, que salvaron nuestra sexualidad. Por eso Lau cuando decías lo importante que es no estar solo. Quiero enfatizar esto. Necesitamos ser acompañados. Y a veces la persona que mejor nos puede acompañar puede ser nuestros papás. Podemos hablar con nuestros papás cristianos de sexualidad y decirle, papá, mamá, ¿cómo lo hago bien? ¿Cómo vosotros que lleváis años de ventaja en esto, qué consejos nos dais? Algunos jóvenes ya se están echando las manos a la cabeza. ¿Cómo voy a hablar de sexo con mi papá y mi mamá? Bueno, yo os animo a que lo hagáis. Sé que no todos los hijos lo pueden hacer, pueden tener esta conversación con sus padres, pero muchos de vosotros y vosotras sí podríais. Pero si no es con tu papá y tu mamá, hazlo con un mentor o con una mentora que te dé buenos consejos con los que te puedas abrir de par en par y buscar guía. Por favor, no abordéis el tema de la sexualidad en ningún sentido en soledad. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.